Esta semana en Capital de los Simios En la capital de los Simios Don profe, bienvenido a una semana más aquí en la capital, un capítulo más donde vamos a analizar el acontecer semanal como siempre ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y usted Don Station? Bien, pues profe, ahí sigo cansado, pero bien, he trabajado más que con Dorito Ya Pero todo bien, ¿y usted? A mí me tocó dar la PDT, o sea, no darla, sino que ser examinador PDT ¿Ah sí? ¿Cómo se portaron los chiquillos? Bien, tranquilo ¿Sí? Imagínate, te colocan dos examinadores por sala Y pensarán que los cabros se van a copiar, algunas cuestiones así, si con cuerdas se conocen Pero los cabros están interesados en dar la prueba, ¿no? Sí, sí ¿Había mucho interés? Se notaba De hecho, habían unas personas que nos dijimos, sácate el gorro, paja al tío no sacándote el gorro Anda a decir eso en una sala de clase normal ¿Ah, en serio? Sí Mis, ahora el profe tiene autoridad Claro, no podían entrar ni con mochila, ni con banano, ninguna cuestión Dejamos una mesa afuera de la sala Y ahí dejaron las cuestiones Y una loca me dice, ¿y ustedes los van a cuidar? Yo le digo, no Obviamente no podían estar con celular, no podían estar con ninguna de esas cuestiones Así que Ay, 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 lo único sí que Uno tampoco Uno tampoco podía ocupar celular, ni podía llevar libro No podía ir, nada, tenías que estar ahí parado O sentado Y le ando abajo y torciendo poco Mientras los cabros estaban, por ejemplo, en la prueba de ciencia con dos horas cuarenta ¿Dos horas cuarenta? Sí Eso es una agresión a cualquier persona En todo caso Sí Como nuestra palabra en la semana Agresión Oh, sí Anda no ser el agresor, lo sé, la gente Yo creo que es por la época o no Mucha gente se anda empujando, anda acelerada por los regalos de Navidad Por la fiesta de Año Nuevo Por todo lo que acontece en este mes Y por la elección Y por la elección también, profe Porque el zurdo tiene miedo El zurdo tiene miedo Qué lindo verlo así, profe Sí Ahora, para los que no lo pasaron muy bien Fue la gente que estaba en Plaza Italia ¿No se llama Plaza Disney? ¿A esa o no? Ah, verdad, no, no, perdón Es Plaza Baquedano todavía ¿O Plaza de los Simios? Claro La Plaza de los Simios ¡Uh, uh, uh, uh! Claro, están emputecidos porque los seguidores de casa se tomaron su placidita ¿Ah, sí? Sí, ustedes no pueden venir para acá porque esta plaza es nuestra Nos costó mucho ojito Sí Sí La compraron con los ojos delgatica Claro Ay, 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 ay Entonces Se portaron mal Y tenemos la definición en este momento de agresión Que dice Que es el vocablo latino Agretcio Llegó al castellano como agresión La noción hace referencia a un ataque Que se desarrolla contra alguien o algo El cual puede ser físico o simbólico Por ejemplo Al observar la agresión El árbitro expulsó al jugador italiano Tenía que ser italiano ¿Por qué me insultas? Siempre reaccionas con una agresión Fomentar el diálogo en todas las esferas de la vida Es imprescindible para reducir el nivel de agresividad Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede ocupar la palabra Claro Se suele entender que la agresión es una conducta Que surge por los hábitos O la manera de ser de aquel que es agresivo Por lo tanto No es una respuesta o una reacción ante un ataque previo Se trata de la materialización de una tendencia hostil Que pretende dañar al otro ¿Qué pedazo de definición con lo que ocurriría? Exactamente Lo dice pero clarito Oiga Estos tipos Entiendo que andaban en bicicleta ¿Era una cicletada por Don Walo o no? Claro Era la cicletada Las cicletadas que hacen por Boris concretamente Y se empezaron a mandar mensajes Y dijeron Oye Los fallos se están tomando la plaja de dignidad Hay que ir a jagarlo Bueno Que tengan en cuenta que si sale Don Walo Va a tener que vender la bicicleta Para poder comer Claro Hueones así Reclamando con bicicleta de 500 lucas Y iPhone 13 Claro Bueno si profe Vivir en el capitalismo Y hinchar por el socialismo Es re fácil en estos tiempos Mira aquí sigue diciendo Algunos especialistas en la materia Afirman que el objetivo principal de la agresión Es causar un daño real Y perceptible en otra persona Y que para llegar a cometer un acto De este tipo Es necesario que el estado emocional Se encuentre alterado En otras palabras La agresión persigue Algún signo que demuestre su efectividad Para ser considerada exitosa Toma Bueno Oiga profe Aparte de la agresión que se sufrió hoy día Hubo más agresiones Yo también entiendo que Por un banderazo anterior También hubo más agresiones Hubo un banderazo en Loprado Si Por ahí yo también he escuchado un audio De una persona que decía Que estábamos en un banderazo en Loprado Y ahora tuvimos que venirnos a la posta O a algún centro asistencial Porque creo que pasó a mayores Ese altercado Sí, mira, lo que pasa es que el lunes pasado Lunes Si estamos a ¿Cuántos fue? 6 6 6 Me parece, sí Lunes 6 Se hizo un banderazo a las 7 de la tarde En Loprado En el fronteo del metro San Pablo Había bastante gente de casa Con sus banderitas Y toda la cuestión Viva acá, viva acá Hasta que de repente llegaron unos simios Pero de los simios malos De esos malos malos De los simios narcos Aguata peladas Y su misión fue Robar banderas de casa Empezaron a robar banderas Empezaron a pegarle a la gente La gente era casi toda mayor Entonces estos freighters Le sacaron la cresta a las personas Dejaron a varias con contusiones Les pegaron en la cabeza Agarraron los mismos palos Y les pegaron con los palos a la gente Y después los mismos Caballeros Salían con En una pared de la garra blanca Y colocaron todas las banderas de casa En el piso Y salían todos abrazados Así como misión Misión logra Así como Espantamos los fallos Del territorio popular Del territorio popular Que es el mismo Ve profe Y esta es la misma gente Que después pide inclusión La gente que pide tolerancia Ahí la tenemos profe No olvidar la agresión Que sufrió El dueño del restaurante El toro Que la vamos a analizar Más adelante Oiga si Por parte de Pablo Simonetti Ayayayayayay Que se pone buena esa Si pues El que no es agresivo profe Es Rolandini PTV Usted se lo sabe Claro que no pues Porque tiene la nueva forma De ver televisión Más de 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido veo De más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 Soliciten su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan La capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp De Rolandino Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver televisión Y jalee Grande Roland Buena Roland Mira estuve viendo Ahí unas películas Que hay ¿No? Ajalee Excelente Mira yo tengo un amigo Que me dijo Que se había contratado Disney Plus Exclusivamente Para ver Get Back El documental De los Beatles Y yo le dije Pero como tan weón Si en Rolandino Ya está Exacto Oiga creo que está Re bueno ese documental Si lo vamos a estar Re recomendando En un ratito más Así que Déjale Buena profe Oiga Y lo dice usted O lo digo yo Dígalo usted Don Station Pero como tan Re weón Dije re Ahora Porque vamos a hablar De Don Wall Si pues que nos da material Si weón Fresquito Fresquito Está del debate Que ocurrió este fin de semana El debate De la Archie Don Wall La primera pregunta Que le hacen Pero la primera Y empieza el tiro A decir Que las rentas vitalicias Son heredables Puta que Oh señor Y la gente Va a votar por él Lo más cómico Es que se enojó Y dijo No si de verdad Que si Ah si Entonces Y explicó Como era heredable Es que estaba confundiendo El retiro programado Creo yo Con la renta vitalicia Si usted no sabe Profe Que te va a estar confundiendo Después se la sacó ¿Se acuerda con el El Biblias? Si A todo esto Oye A nuestro videito En Youtube Qué bueno Si Más de 11.000 Luisita Gracias chicos Si El Biblias Después dijo Que no Que él se había confundido Que había leído Las cartas De San Pablo O algo así No El Evangelio El Evangelio De San Pablo Y siempre se la saca Mira Según Boric El Evangelio De San Pablo Termina en Américo Vespucio Y empieza En Vestir en Mayo Mira Con respecto A lo que pasó En el debate Probablemente tal Se le hace La primera pregunta En el cual Dice Que Le preguntan Efectivamente Qué va a pasar Con la plata Si van a ser Heredables o no Las platas Del sistema Que él propone Porque sus mismos Asesores Habían dicho No, no Eso no está En el programa O sea Tus platas Van a pasar Al Estado Y el Estado Con esa plata Va a pagar Las pensiones Solidarias Y tú no vas A tener herencia Entonces Él dice Que en el nuevo Sistema de pensiones Que propone Los fondos Serán heredables Tal como son Las rentas vitalicias Él dice Hoy día Las rentas vitalicias Generan una herencia En función de lo ahorrado Y de la prima Que se ahorró Esa modalidad específica Es la que se va a implementar En el seguro Que estamos planteando Sin un pago de prima Y que sin Que disminuya La pensión futura Agregó el diputado Asimismo El representante De la prueba de dignidad Señaló que En el sistema De pensiones Que propone Un eventual Futuro gobierno Si consideran Que los fondos Acumulados Por las personas Sean heredables En caso de muerte ¿Cómo es la cuestión Entonces? Ahora Un profesor De la Universidad De Chile Alejandro Alcón Dice Lo que dice Gabriel Boris Es inexacto Porque en el caso Que el titular Desee que sus rentas Vitalicias sean heredables Debe dejarlo explícito En un contrato En la firma De una prima Pero las rentas Vitalicias siempre No dan Esa opción De herencia Si es renta vitalicia Si es una apuesta Que tú haces Claro Obviamente Entonces ya Es como Dice Las rentas vitalicias No son heredables Por la sencilla razón Que el pensionado Entrega la totalidad De su fondo A la compañía De seguros Que le ofrece La pensión mensual Más alta posible Hasta el día De su muerte Esto implica Que el riesgo De la promesa Recae en la compañía De seguros Así El pensionado Que vive más De lo esperado La compañía Tiene que pagar De su dinero La pensión Dado que el fondo Entregado ya se extinguió Si vive menos La aseguradora Se queda con la parte Del fondo no utilizado Esto es necesario Para que no incurra En pérdida La aseguradora Y pueda prometer Una mayor pensión Si está Claro Es claro Pero no fue Esa solamente El patinazo Que se mandó No Pues tenemos Más patinazo Obviamente Dentro de los Bueno Partamos diciendo El famoso El biblia Que le pusieron ya Porque ya Tiene tantos nombres Parece fragmentado En todo caso Cualquier personalidad Si tiene cualquier personalidad Oye profe En todo caso Hablando de personalidades Vio el twitter Que puso Cast En donde descubrió A Boric Hablando de Más confianza A los compañeros Ah si Pero mira Ese Si bien Podría Prestarse para algo No es tan decidor Yo pensé que decía Algo más Como más Más terrible Pero no No trata más De compañero y compañera No más Y que en el fondo Se tiene que dedicar A hablarle a ellos Que la estrategia Era hablarle a todo Chile Pero A ver Voy al Sentido de que El tipo Estaba teniendo Una careta Ante todo Hasta la mayoría De los chilenos Pero él sabe Que es el compañero El camarada El compañero comunista Ah obvio Si tiene que ganar El voto De la gente De más de centro Claro obvio Entonces Él también En el programa Don Francisco Él se quiere mostrar Muy tranquilo Muy ecuánime Y se manda Las gran frases De que No yo también He leído la biblia Y he leído El evangelio de San Pablo Y don Francisco También lo que Mirando así Con esa cara De sorpresa Y todo así Como pegándose En la frente Así como Fase pal Es que en verdad Es insólito O sea No existe El evangelio de San Pablo A menos A menos Que este bueno No haya estado troleando A todos Y se refiere al foro De San Pablo Y al evangelio Que en el fondo Es seguir el foro De San Pablo Bueno yo creo Que por ahí va Y que se haya dado Ese gustito Sabiendo que Lo iban a rotar Pero decir así como No El evangelio de San Pablo Este El del foro De San Pablo O como decía En el video Que teníamos nosotros En la capital Profe A la vida De la mejor Tenía monito Entonces Nosotros nos cachábamos La ola Oye que bueno el video Son 11 segundos La gente que no lo haya visto Vaya a verlo Ahora mismo No Que termine de escuchar el podcast Después vaya verlo Claro Eso En el canal de youtube De capital de los simios Ahí está Son 11 segundos De pura diversión Exacto Oye Que otro patinazo Se mandó Don Walo Ay 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 Hablando de El himno Que le dijeron Oye Usted quiere Cambiar el El himno La bandera El escudo Y el dice No no Yo no soy ese Técnicamente hablando No es el Es la constituyente Pero El apoya a la constituyente Así que Por extensión Podría ser así En todo No ha sido el Claro No no Yo no soy Le sacaron El tema De los encapuchados No No A dónde Si yo no fui No Fue otro También me cagué la risa con ese Vamos con ese primero Porque fueron calitas Así que El tema de los encapuchados Él dice No Era una feminista Que se estaba subiendo A la camioneta Y el periodista Le dice Pero iban encapuchadas Y la capucha Es el sinónimo De la violencia No no Pero esta era como Tejía a crochet 119 Es de las buenas Claro Los encapuchados No son encapuchados ¿Cómo entender este desgraciado? Si ni siquiera Yo creo que ni siquiera Él se entiende Oh Entonces después Cuando le preguntan Por el tema El himno Toda la cuestión Él dice No Yo estoy abierto A cambiar El es El eslogan El lema En vez de Por la razón A la fuerza Por la fuerza A la razón Que ya lo había propuesto Me acuerdo El ¿Cómo se llamaba Este senador Que era volado Que se parece A Carlos Pinto Nelson Ávila Nelson Ávila Nelson Ávila Él había propuesto Hace mucho tiempo eso Esto tampoco es que sea Una novedad Pero el by dice No a mi me gusta el himno Con las 10 estrofas que tiene Y nosotros cantamos La segunda Y digo ¿Qué? Dijiste güero Ay 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 Menos mal que no dijo Que le gustaba La tercera estrofa Claro Que él la cantaba Todo pulmón Claro Para los que no sepan La tercera estrofa O sea El himno nacional Tiene 6 estrofas No 10 Más un coro La que nosotros cantamos Es la estrofa número 5 Que es puro Chile Esto se lo a su lado Pero la tercera estrofa Nosotros la cantamos También mucho tiempo Y era muy bonita Que dice Vuestro nombre Valientes soldados Que habéis sido De Chile el sostén Algunos la seguimos cantando Si nuestros pechos Y nuestros pechos Lo llevan grabado Lo sabrán nuestros hijos También Sean ellos el grito De muerte Para que saquemos Una duda A la audiencia Esa estrofa Ya estaba incluida O se incluyó Después del golpe Esa estrofa viene con el himno original Lo que ocurre Es que durante el régimen militar Se agrega esa estrofa Para el canto del himno completo Yo me acuerdo haberlo cantado Los días lunes En la mañana En el colegio Con estas dos estrofas Ya estos hueones Del carnicer ¿Cómo se llama? Ramón carnicer ¿Y quién va? Lillo y Bernardo Borepintado Ah, no tiene nada Que el carnicer entonces Si, también Si Pero como le digo Desde ese tiempo Esa estrofa ya estaba O una vez que se hizo el golpe Ya el 12 de septiembre Se incluyó esa estrofa Ahí en el himno La estrofa Esa está desde 1847 Ah, ya Si, pues porque mucha gente dice No, que fueron los fallos Fueron los fallos Si, hueón El Pinochet El Pinochet que incluyó O sea, de los fallos Faldados Ah Esa estrofa no la inventó Pinochet, no 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 la inventó Pinochet Para que la gente sepa Y más o menos tenga que hablar No, pero según Borepintado Ahora son 10 estrofas Y a él le gusta la Y nosotros cantamos la segunda Es que como leyó la Biblia Pero a lo mejor Pensaba que te hacía larga La segunda estrofa dice Alza Chile sin mancha la frente Conquistaste tu nombre en la elite Siempre noble, constante y valiente Te encontraron los hijos del CIT Que tus libres, tranquilos, coronen Al azarte en la industria y la paz Y de triunfos cantares en tonen Que amedrenten al déspota audaz Ha sido muy bonito El himno chileno Al azarte dice No Nos vamos a analizar después Al final los partidos de Chile Pero Ya Entonces Va de patinazo En patinazo Y ya después La guinda de la torta Es cuando al final Se pone todo nervioso Cuando Cass le dice Oye, le pediste disculpa A la mujer que Que abusaste Le dice en un primer momento Y después Cass le pide disculpas Diciendo que no era Abuso, que era acoso Pero que tiene que Tratarse igual Y ahí, viste Estaba sudando como chancho Si, no Si ahí se enfrascaron En una discusión Ahí creo que tuvieron Que cortar la transmisión E irse a comerciales Si, porque Supuestamente eran 30 segundos Para cada uno Y no, eso Tuvieron más de un minuto Claro, no No, el otro Lo hubiese podido Lo agarrar como para acá Si, no Y el moderador No lo pescaba nadie El pobre No lo pescaba nadie De hecho el moderador Termina diciendo Si, ya corten el micrófono Este buen A ver Yo por ahí tuve opiniones En cuanto a Cass Me dijeron que no Estuvo muy insidioso Con ese tema Y que A lo mejor Que fue Fuera de lugar Pero Yo creo que Estuvo bien En cierto sentido De haber tocado El tema del acoso O la acusación de acoso Que tiene este hueón Porque nadie la La ha analizado En profundidad De hecho No sé si vio Por ahí un video De Gonzalo Inter Que estaba en En un programa En el 4 Si, si lo caché Ya, el tipo dijo Que la acusación existe Es una acusación formal O sea No es una cuestión legal Ya Para que la gente entienda Es una acusación formal Que ellos habían tenido Contacto con la víctima Pero que Él no podía decir Que tipo de acoso era Ya Porque estaban cuidando Al candidato Que no podían decir Porque esto estaba como No sé Investigación Y reparación Una cosa así Entonces Esta cuestión No puede ser negada Por eso Cast cuando dijo Que Boris Que lo iba a demandar El otro dijo Ya pues demandame Voy a A tribunales Y digo que Winter venga a declarar Claro Y lo siguió esperando Ahí en el comando Y parece que no pasó nada No se dijo al final Este lunes te espero En tribunales Para que vamos Ya vos No se está el churito Vamos po Vamos Y obviamente Empezaron a correr Fake news Diciendo que Cast había Maltratado a su señora Unos certificados de antecedentes Falsos No están desesperados Si están desesperados Si El problema es que Su candidato Bueno si da el ancho Pero No es como la ancha comisionada Que lo viene a ver No se salvavía de plomón Que cristo La ancha comisionada Si yo creo que le va a tirar su guiño Ahí po Y también viene a No se po A ponerse de acuerdo Por si sale po Porque ella también va a querer Algo de la torta Que se va a repartir ahí Es que ahora ya no es Fueron 30 años O como era la cuestión No fueron 30 pesos Fueron 30 años Ahora eso A bachelet Haga algo Eso Si le están diciendo A la ciudad A bachelet Haga algo Ay ya Ay puta Oiga si Después se mandó Otro patinazo Que también Con el abogado del rodeo Verdad Que salió defendiendo el rodeo Este buen defendiendo el rodeo Como quedan los animalistas Que votan por él A ver Es que no lo Si este hueón Ni chicha ni limonada Porque lo defiende Y como que no lo defiende ¿Entiendes? No es que me malinterpretaron Esas no fueron las palabras Que quise decir Entonces quiere quedar bien Contigo y con el diablo Más encima Estuvo en candidato Llegó tu hora Y esto fue el día Martes me parece No El jueves Y ahí también Dijo muchas cosas Bastante potentes Como que no iba a ir A los bad boys De París Porque le parecía Extraño Porque le parecía Que era poco ético Sus principios Le decían Que no podía juntarse Con un deudor De pensión alimenticia Pero si se puede juntar Con un terrorista En España O con los gudones Que hicieron cagar Chile En la cárcel Pero si él es acosador Entonces Que más le queda ahí Entonces claro En una semana Tenía principio Y en la otra no Porque dijo que primero Sí, sí Iba a estar ahí Y después No, no tengo principio Patinazo Y sale París A responderle inmediatamente Diciendo Ya, ok Así como no venga ahí Pero este martes Vamos a desmenuzar Completamente El programa de Gabriel Boric Y ver el impacto Que tendrá en Chile Uuuuh Exacto Dicen que París Si le va a poner la lápida A la candidatura de Boric Bueno, vamos a ver Por profesor si sirve de algo Porque esta altura Ya, la verdad No hay mucha esperanza Mira, el día Bueno, a todos los que van a votar Por Boric También tengan en cuenta Que va a subir más la benzina Porque bueno ya dijo Sí, es verdad Y que Y que el auto Es un lujo Sí, chup El auto es un lujo Compadre Así que Vayan sacando Sus bicicletas O si no No, si va a estar todo caro También Si no hay que hacer Porque si sube el transporte Sube todo Eso es lo que no entiende Este desgraciado Sí, pues Ay, ay, ay Pero bueno Vamos con otra cosa mejor Sí, pues profe Porque también tenemos Noticias del mundo Ya nos pasamos mucho Con Don Walo Y sus excentricidades Sí, la vuelta al mundo La vuelta al mundo Oiga Hay que tener muy mala Pero muy mala Mujer descubre Infidelidad De su esposo Tras una fotomulta Que recibió Por exceso de velocidad Pero como mierda Es eso Acá todavía existe La fotomulta o no Sí, todavía existe Sí Yo tenía entendido Que hubo un tiempo Que la habían sacado No, no Sí, al final Se mantuvo Sobre todo Con los corredores Exclusivos De la calle Sí Ya Dice Dice La afectada Tuvo que comprobar Ante un tribunal Que ella no conducía El automóvil Sino la amante De su pareja Ándale Ay, ay, ay En la ciudad De Dusendorf Alemania Una mujer descubrió La infidelidad De su esposo Tras recibir Una fotomulta Por exceso de velocidad En la imagen Aparecía el automóvil Rentado por su pareja Y otra señora Sentada en la silla Del conductor Uuuu Por último Maneja bobo La víctima De la fotomulta Tuvo que comparecer Ante el tribunal De la ciudad De Dusendorf Para comprobar Que ella no era La mujer Que conducía El vehículo Además También explicó Que en el momento De recibir la infracción Ella ni siquiera Tenía licencia De conducir Pero como mierda Te mandan Una infracción Si no tenés licencia A la dirección Del vehículo De la patente Bueno y como Boric Maneja sin licencia También licencia De vencía hace tiempo Ooooo Ooooo Y nadie dice nada No tiene licencia No la tiene vencía Hace tiempo Bueno yo sé Que no tiene licencia De abogado Eso sí Además También explicó Que en el momento De recibir la infracción Bueno ya la había hecho Mi cliente Abrió la notificación De la muerte En la casa Ella conducía En el túnel De Range Run for Forever En una velocidad De 87 kilómetros Por hora En lugar de los 60 kilómetros Por hora permitidos En la foto Veo a una mujer Al volante Del coche Alquilado por su marido Y se asusta Informó Fatma Por hora Abogada De la acusada Finalmente El juez Determinó Que la mujer Que aparece En la foto En multa No tenía parecido Con la acusada Por lo que El esposo De la víctima Se vio obligado A confesar La infidelidad Ante el tribunal Y su esposa La amante Del esposo De la acusada No pudo presentarse En el juzgado Debido a que Se encontraba En el extranjero Me imagino La mina Llamándola así ¿Dónde estáis Weón? Vamos Vamos a pelear Terrible y brígido No mi amor Si era yo Que iba a una fiesta Transexual Claro Ay, ay, ay Pero tenés que Tenés muy mala cueva Ay, que tenés Mucha mala cueva O decirle a la mina Que maneje más rápido A lo mejor Lo hizo propósito Para que le sacara La muerte Que la mina Se enterara Ahora dice Que el carro Ah, que el carro Me salió Me salió Centroamericano Oye, oye Chicos La chica dijo Que el carro Era alquilado Era alquilado Y si era alquilado Entonces, ¿qué? No me digas Que el vuelo Saco con los papeles De ella ¿Cómo están? Yo creo que sí Más probable Aparte la vuelta al mundo Serían como tan buen dos La andais pegando En la nuca Y bueno Yo no creo que A lo mejor La nuca no tenía Y la andais gastando La plata Claro La andais gastando La plata No sé si en esos países Usted ha cachado De repente Que salen las películas Que las tarjetas de crédito Las pasan nomás No, nada Entonces A lo mejor Como son tan modernos En ese sentido Claro Le sacó la tarjeta A la señora Y chao nomás Arrendó la buena Y pegando en la nuca A costilla a la señora Oh, que terrible Ven Ahora Capaz que le he dicho Hoy Sabes que no tengo plata Para pagar la plata Ahora Habrá que ver Que es lo que Habrá pasado Si al final Cuando este loco Llega del extranjero Y va a encontrar Toda su ropita Ahí puesta en el jardín Ah, no Pero es que La amante Andaba en el extranjero No No, era el amante Lo cayó La amante del esposo De la acusada Ah, ya Era el amante del esposo Ya Sí, la amante del esposo También tenía que ir a comparecer Pero no podía Porque andaba en el extranjero No, si este güey tiene que haberlo echado hace rato Sí, está la mala cueva Tienen que haberle preguntado si sabía pescar Sí ¿Vos sabéis pescar? Pesca tú a tu güey O fotomultas que tienen aquí en Santiago Por lo menos en Santiago Son terriblemente Ilegibles Uno ve la foto Y apenas Cacha Porque de repente Sacan foto a la patente Sí O al auto ¿Ya? Pero apenas cachas Y el auto de uno Igual la va a pagar Para no tener problema No, a que el juez A lo mejor A que el juez le hubiera dicho A lo mejor es del vecino A que el juez le hubiera dicho Mala cueva ¿Usted pagó el auto? Sí, pero yo no sabía No importa Mala cueva Paga igual Por hueva A mi encima le ponen el gorro Y va a tener que pagar La muerte igual Es que no era yo La que conducía No, a mi no me importa Aquí sale que usted Arrendó el auto Ahora lo quiero ver Al buen cuando Le llegue de la cuenta El motel a la casa Uuuu 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 No creo que sea tan hueón Uuuu Se la van a cortar Sí, sí Ah Ahí va a quedar Una salchicha bávara Exactamente Exactamente Oiga Vamos a una pausita Y ya volvemos con más de Capital de los Simios La capital de los Simios Quédate en casa con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Solicita tu demostración gratis de 3 horas Y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook www.facebook.com, Rolandino y PTV O comunícate directo por WhatsApp al Más 569-7869-0812 Más 569-7869-0812 Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado La Capital de los Simios ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Excelente, profe Oiga, profe, como todas las semanas, dígale a nuestra querida audiencia ¿Dónde nos puede encontrar? ¡Éjale! El día lunes, tempranito en la mañana, estamos en Spotify Así que ahí, vaya derechito y puede escuchar el podcast Camino a la Vega O en donde usted quiera El día lunes también, a las 10 de la noche Nos encontramos en .fm.cl La mejor radio online Un gran saludo a Paco Exactamente, un gran saludo a Paco Que nos estuvo colaborando con unas notas que las vamos a pasar a escuchar en un ratito más ¡Éjale! El día martes estamos en YouTube, porque en YouTube está todo hermano Así que ahí también vamos a estar con el programa Íntegro en YouTube Síganos en nuestras redes, estamos tuiteando harto Capital de los Simios Con K, obviamente Si nos quiere escribir algo, botearnos Contratarnos para bautizos Para reuniones familiares, reuniones del Frente Amplio Estamos disponibles También, pues Banderazos Claro Capital de los Simios Arroba gmail.com Capital con K Caravanas con árboles y todo eso Claro, vamos a quemar árboles Y tal hashtag ¿Se está quemando el árbol? ¿O se le está quemando el árbol? ¿Ah, sí? Sí, sí que, wow Oiga, no hablemos de incendio Miren, quiero la caga en Castro Así que Uy, uy, uy Eso lo tocamos en el tercer bloque Sí Oiga, y ya vamos con nuestra Con nuestro G-Col, profe WI-Col, profe Chile al día Chile al día Con nuestro G-Col Déjale 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 Nosotros vamos a estar en Lollapalooza Tocando este Por si acaso Sí Sí Que compresos Detrás Ahora que se cambió al Parque Cerrillo Sí Ya está confirmado Así que Comunistas perdiendo plata Ya empezamos Sí, pues La única cosa que están haciendo es, profe Sí Sí, es verdad Oiga Agresiones Estábamos hablando de agresiones En el primer bloque Nuestra palabra de la semana Y todo eso Y Hubieron agresiones en una plaza de dignidad ¿Para qué? Le digo dignidad Plaza Baquedano Plaza Baquedano Como Corpondia Sí Y la estatua va a volver ¿Qué? Nada Estatua De Gabriela Conocido también Oiga El otro también Ese patinazo Ay, si la estatua de Baquedano Divide ¿Por qué no? De una estatua va a ir a amistar ¿Por qué? ¿Por qué sacan ahí? Entonces, ¿por qué? Sí Literalmente O Por el perro matapagos No sé El día sábado Recién acabecido Ocurrió un banderazo Por Cast Ahí en el parque ¿Cómo se llama? ¿Inés de Sobre? No, no Ahí en Bilbao Con Pedro Valdivia ¿Ya? No tengo idea ¿Cómo se llama el parque? Pero ahí en Ahí en el centro Más tirado para Ñuñoa Ñuñoa Claro Pero llegó mucha Pero mucha gente Yo no pude ir Porque lamentablemente Estaba con la tremenda caña Que me cuente Si usted no está curado ¿Por qué anda tomando? En verdad Hace tiempo que no tenía Una caña tan brava Entonces Ni cagando Y más encima Lo habían adelantado A las nueve y media De la mañana Es como ya No, pero el profe Se comprometió En el capítulo pasado No, ahí estaremos Sacando cuña ¿Ah? Pero estuvimos Don Paco Tuvo que sacar la cara Don Paco Tuvo que sacar la cara Gracias Don Paco De .fm.cl Por asistir ahí Y por sacarnos Unas lindas y hermosas cuñas Que vamos a pasar A escuchar a continuación Vamos a escucharla Oiga Se ha dicho de paso El jefe sacando cuña El jefe haciendo la pega Claro, obviamente Vamos a escucharla entonces Esto chavita Venieron a su gente Sacaron Mandaron a jubilar A todo el personal Oiga Para la capital de los simios Programa que se llama Los Domingos Puntos FM ¿Por qué está aquí usted Venezolana? ¿Cómo? ¿Por qué está aquí En el banderazo Porque tuve que salir Carriendo de allá De Venezuela Por los Chávez y Maduro Y si viene Maracá Tendré que salir Corriendo otra vez No, no, para nada No quiero esto para Chile Chile me abrió las puertas De gran manera Y voy a pretender Que este tipo Venga a hacer lo mismo Que hizo ayer en Venezuela Maduro y Chávez Para nada ¿Usted hace cuánto Que está en Chile? Tengo ya cuatro años Ah, pero no voto entonces todavía Claro, voto Ah, ya Sí, vota Vota dos Claro Sí, bueno Muchas gracias El domingo ahí Vendremos Ok Oiga, me permito Si me permites El programa online Capital de los signos Para el domingo Tú dijiste que eras médico No, yo soy nutricionista Ah, nutricionista Académico de la Facultad de Medicina De la Universidad de Chile Y lo digo abiertamente La inmensa mayoría De los académicos De las universidades del país Estamos en silencio Porque nadie puede decir nada Nadie puede decir nada Pensemos que Boric Tiene 35 años Y todavía no es capaz De titularse Porque ellos Unan a todo el mundo Controla las federaciones De estudiantes Controla los colegios Profesionales Controlan todo Todo, absolutamente todo Esta gente no cree En la democracia Y el que dice Pío Es un fascista Para ellos El que denuncia La corrupción Es un fascista Es así Oye, ¿y por qué Y por qué los profesionales Tú crees que de las universidades No alzan nada? Por miedo Por miedo Por miedo a perder Sus trabajos Por miedo a que los Los insulten Por miedo a que los agredan Por eso Si el miedo controla hoy día A la gente En las universidades Es el miedo Bueno, pero tenemos Una oportunidad del 19 Por supuesto Por supuesto Porque si no Se va a acabar La libertad Lo primero que van a acabar Es la libertad En las universidades Eso es lo primero Y controlan a los jóvenes Diciéndole cosas Que son absolutamente absurdas Son grupos políticos Que llegan a las universidades No les interesa estudiar No les interesa titularse Ni controlan las universidades Eso es obvio Bueno, qué triste ¿Considera usted Boris, Jackson, Vallejo La que es diputada Caporre Coleta Cariola Nunca han trabajado Pasaron por la universidad Se titularon Y nunca han trabajado No saben lo que es servir A su país Más allá de la politiquería Es así Bueno, tenemos una oportunidad Y ojalá todo el mundo Vaya a votar este domingo Tenemos que ir a votar Tenemos que ir a votar Vea usted la cantidad Los miles de profesionales Venezolanos Que han llegado a Chile Arrancando del hambre Arrancando de no tener Insumos médicos De no tener fármacos La gente que hoy día Trabaja en Chile Que arrancó ese país Por el hambre Si, ¿por qué otras cosas Se están yendo? Eso es Esa gente Lo que le interesa es comer Aquí vemos en Providencia La cantidad De familias Venezolanas Con niños Vendiendo dulces En la esquina Porque tienen hambre Y eso es lo que le espera Chile Eso es el comunismo Y así ha sido En todo el mundo Oiga Absolutamente No, no otra vez Oiga ¿Y por qué tanto profesional En la universidad Que no alza la voz Es cosa que se juntaran Por miedo pues Por miedo Porque resulta Que estos grupos De personas Porque ellos Son los fascistas Ellos son los que Gritonean a la gente La insultan ¿Y qué es lo que hacen Las personas En su vida profesional? En silencio ¿Usted ve profesores Universitarios Haciendo protesta? No pues ¿Usted ve profesores Universitarios Haciendo marcha? No pues Si son estos grupos Políticos Ideologizados Que están destruyendo Nuestro país Y entre otras cosas Van a destruir Nuestras universidades Eso es algo evidente Porque cuando se acaba La libertad Los académicos Universitarios Se van Si no hay libertad En una universidad No se puede hacer nada ¿Qué se va a hacer? Fuerte Y tiene toda la razón Muchas gracias No pues Que estés bien Bueno Pero te voy a decir algo Los que llegaron Actores Todo Seguimos grabando La manga de actores Mantén Para poner las manos Venezuela era un país Donde se armaban autos Ah Eso no lo sabía Nada Era un país Poderosísimo Zulia El Zulia Era Horrible La mejor La petrolera Se ha caído PDVSA No sirve Los empleados Están Pero pasando hambre Los empleados PDVSA ¿No crees eso? Aquí en el banderazo De casa Ojalá Ojalá Y el chileno Tome conciencia Porque no sabe Lo que le espera Si ese señor gana Que tengan que salir A agarrar una toalla Para secarse Para ponerse La de toalla Sanitaria Oiga Bueno Usted es de Cuba ¿Por qué Está con casa? Porque yo creo que La juventud chilena Que quieran saber Lo que es el comunismo Que le pregunten A un cubano Son 63 años De dictadura comunista Que nos vendió Fidel Castro En el año 59 Todo lo más bello El paraíso Y todo lo que hay En mi país Es mentira Todo es mentira Se lo digo A la juventud chilena Que le pregunten A los cubanos No le pregunten Ni a los coreanos Ni a los venezolanos A nadie A los cubanos Por eso estamos acá En mi país Es prohibido todo En mi país A Luis Robles Un joven como de tu edad Le echaron 7 años Por un cartel Que decía libertad En mi país Es prohibido Criticar al Partido Comunista Por las redes sociales Por todos los medios Es prohibido Tener un auto Es prohibido Salir del país Millones y millones Han salido por el mar Atravesando el Golfo de México La Florida Están saliendo Por la selva del Darién Por Panamá Colombia Porque es insostenible La vida En Cuba Y es el Partido Comunista Que lleva 63 años En el poder Es el líder Que tiene La izquierda revolucionaria Latinoamericana Que tiene Es el líder De Fidel Castro Es mentira Fidel Castro Es un asesino Es un nazi Es un mentiroso Se lo dice Un cubano Que nació Con la revolución Que abrazó La causa revolucionaria Amaba a Fidel Castro Porque estaba engañado Es mentira Todo Todo Fidel Castro Es un asesino ¿Hace cuánto que está en Chile? Llevo tres años acá en Chile O sea, todavía no vota Sí, no voto Pero he tenido Tengo 43 años He tenido en Chile En tres años Más con mi trabajo Que en 40 años en Cuba ¿Me entiende? Oiga, muchas gracias Su nombre Leónel Delgado Romero Y que siento de verdad El dolor Del pueblo chileno Que le digo un consejo A la juventud chilena Si el comunismo Llega a Chile Como dice el buen chileno Cagó Chile Oiga, muchas gracias Por su palabra La capital de los simios Qué potente Qué potente Oiga Estaba enojado el cubano, profe Estaba enojado Pero la verdad es que Mira Yo lo entiendo Tiene razón 63 años de dictadura En Cuba Sí, pues Y que él se venga para acá Y que para ese Para acá también Se va a pasar por lo mismo Esa sí que es más la cueva Capaz que se van También los pillen Con fotos radares Metiendo las patas Claro Te imaginas El gobierno de Boric Comienza a deportar A todos los venecos Y a todos los cubanos Detractores No sea No, no creo que deporte a nadie Yo creo que nos vamos a tener Que ir todos solitos La plata no va a alcanzar Para allá La plata no va a alcanzar 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 Pues la verdad Pero de verdad O sea La gente que lleva Que viene de otros países Por lo general Mucho veneco Está apoyando La campaña de Castro Y la candidatura de Castro Y lo hacen por algo O sea Ellos vienen escapando De un mundo así Yo creo que en ese sentido Le salió el tiro por la culata A la izquierda Porque Se trajeron a muchos venecos A muchos haitianos Y a mucha gente afuera Con la intención De que Esta gente Al obtener Ya su residencia permanente Y poder votar Votara por quien Te dio la mano En ese sentido Pero Obviamente Ellos también Van a tener miedo De que llegue Algún régimen Del cual Están escapando Mira Según datos Entre comillas Oficiales Tenemos aproximadamente A 200.000 venezolanos En capacidad de votar No sé si lo habrán hecho En la primera vuelta Pero Si no lo han hecho Pueden ser también Una fuerza decidora En esta segunda vuelta Entonces Es importante escucharlo ¿Podrán ser algunos Infiltrados Del gobierno de ella? Yo creo que si Yo creo que hay Pero yo creo que Los infiltrados Llegaron después Si Llegaron a onda Como para preparar El 18 de octubre Claro Pero yo digo Entonces no tienen No tienen el plazo Como para poder Votar Claro Tema del derecho a voto Oye pero Bastante buenas las cuñas Gracias a don Paco También que estuvo ahí Poniéndole el hombro Y se estuvo arriesgando También Si Si Hay que le pegaran Un palo ahí Porque después El día El día domingo Efectivamente La gente se convoca Como le fue también Al banderazo allá Y vámonos Para plaza y tal Y vámonos Pon quieto Vamos Ah y se fueron a meter A plaza Ni idea como tal Y se fueron a meter A plaza Baquedano Técnicamente Si pues Baquedano Entonces mira Y voy a leer Lo que te dice el mostrador Porque ojo El mostrador No es un medio De derecha Obviamente que no Dice lo siguiente Dos heridos Tras enfrentamiento Entre adherentes De Kass y Boric En plaza Baquedano No hubo detenidos No fueron a enfrentamientos Partamos la base Los videos que mostraron Fue directamente agresión Por parte de los De los ciclistas furiosos De Boric Después dice Carabineros Actuó a través De las fuerzas especiales Haciendo uso Del carro lanzahaguas En contra de los ciclistas Reguardando a los simpatizantes Del líder Del partido republicano Los partidarios de Kass Evaluan ejercer acciones legales Para perseguir Y sancionar A los desalmados Que atacaron A los adultos mayores Mujeres y niños Hoy en plaza Baquedano ¿Qué tal? Porque en verdad Estos locos están Como coordinados Pero si están Coordinados para todo Ese tipo de cosas Pues profe ¿Dónde va el comando? O sea No el comando Sino que los adherentes De Kass Llegan estos tipos A agredir Llegan a quitar banderas Llegan a hacer funas Y usted ve La gente de Kass Ninguna ha ido A hacer funas A los banderas Ya sea de Boric O O a los encuentros Yo No he sabido Que hayan tenido problemas Por algún comando de Kass Que haya hecho Este tipo de cosas No, la verdad que no Y aquí es donde Yo creo que está El gran punto Esta gente se cree Con una superioridad moral Tan grande Tan grande Que incluso Cuestiona y encuentra Idiota A la gente que piense distinto Porque te dicen No, pero es que ¿Cómo es posible Que tú Podáis votar Por alguien Que apoyó A la dictadura? Pero bueno Esto pasó hace calitas de tiempo Si ustedes no sabían Elwin apoyó El golpe militar Y también El partido Que tenía El PP ¿Cierto? No, la democracia cristiana Democracia cristiana Y Eduardo Frey también Eduardo Frey también Y ahora son considerados héroes Claro Entonces Pucha Es como Ya cabrón De vuelta a la página Pero es que es lo que le da redito también Por el Pinochet El Pinochet El Pinochet ¿Hasta cuándo lo van a sacar también? Según se murió ¿Hace cuánto? ¿Hace 15 años? 15 años ya que ya ha muerto Entonces Ya Bueno No puedo decir que lo dejen descansar en paz Porque no lo van a hacer nunca No, obvio Pero ya no saben qué hacer O sea Están tan pegados con esa cuestión del pasado Que no Es que les ha creído Lamentablemente Van a tener siempre esa Esa cartita bajo la manga Sí Y lo que pasa es que ellos se creen como lo iluminado Como que ellos recibieron el maná del cielo Como la noticia Como la Como el evangelio de San Pablo Claro Ellos también compartieron el evangelio de San Pablo Sí pues Y por lo tanto ellos creen de que Todo lo que ellos dicen Es que corresponde a la verdad Es que todos nosotros estamos horriblemente equivocados Y por lo tanto Amablemente Nos quieren hacer ver de que Estamos completamente equivocados Golpeando Amenazando Literalmente Dejando la escoba Porque ellos son dueños de la verdad Y por lo tanto Tienen que hacer eso Esa clásica frase ¿Cómo? ¿Y quiénes serían los fascistas entonces, profe? Es que ahí está el punto Porque ellos dicen que al fascismo no se le tolera Al fascismo se le ataca Y ese es como su leitmotiv ¿Ah, sí? Pero ellos se comportan como los fascistas Ellos son los que realmente Y mira, para que estamos con cuestiones Esa cuestión del facho, el facho, el facho, el facho Constantemente atacan a la gente derecha Diciendo que son fachos Pero no tienen idea de dónde viene el fascismo, profe No, y es muy... Incluso dentro de los mismos profesores de historia Dicen al que venga a decir que el fascismo es de izquierda Es porque no sabe nada de historia Bueno, el fascismo no es de derecha No tiene nada que ver con la derecha Es como una tercera vía En donde el Estado está presente en todo Y para la derecha, mientras menos Estado, mejor ¿Dónde está el fascismo en eso? Lo que pasa, profe, es que donde se vio el contexto del fascismo Con Mussolini, con Hitler Obviamente se le pone más a la derecha en este sentido Pero el contexto histórico dice otra cosa ¿Entiendes? Según algunos artículos que andan por ahí también circulando Dicen que no importa que el nazi se identifique nacionalsocialismo Ese no era el socialismo Nunca fue socialismo Siempre fue fascismo Siempre fue derecha Lo que pasa es que el fascismo persiguió activamente al comunismo Y eso es verdad Claro Pero ojo El socialismo y el comunismo no se podían ver A nivel mundial Exacto Entonces, que ahora hagan alianzas estratégicas y otra cosa Claro Y una cuestión súper principal e importante del fascismo como tal Mussolini decía Todo dentro del estado, nada fuera del estado ¿Qué quieren las nuevas generaciones? De izquierda ¿Quién quiere el votante de Boris? Que todo lo maneja el estado Exactamente Entonces, ¿Quién es el fascista? Vuelvo a preguntar Sí Y se comportan como fascistas Tienen bandas de choque Le faltan las puras camisas Partan nomás estos desgracios hoy día Sí Va a salir a pegarle Porque en el fondo ¿Qué están haciendo? Están atacando a gente que piensa distinto Solo por el hecho de pensar distinto Pero, bueno Yo creo que van a seguir así Obviamente no van a cambiar su postura La gente que es fanática En este sentido No razona Ya, no tiene pensamiento crítico Tampoco tiene sentido común en ese aspecto Así que lamentablemente Vamos a seguir viendo estos escenarios Y yo creo que Obviamente cuando salga el presidente Después del 19 Si es que gana Cass Va a ser peor ¿Ya? Porque los Pero por lo menos se va a tener la legitimidad De que el presidente ganó Con más de la mitad los votos Y a estos desgraciados Se les puede dar el paralé Sí pues Pero va a ser súper violenta la reacción Ah, sí No, hay que tenerlo claro Entonces Y en el caso que salga Don Walo La gente que votó por Cass No va a ser ese tipo de O no va a tener ese tipo de reacciones ¿Me entiendes la diferencia que quiero hacer? Ah, sí Sí Así como ya ganó Bueno, punto Claro La gente se va a resignar Va a tratar de seguir viviendo su vida Lo mejor posible Y ojalá que las cosas no pasen a mayores Acá en el país ¿Ya? Pero si pasan a mayores Tampoco van a A salir a dejarla cagada Lo que van a optar La gente más sensata A lo mejor Buscar un mejor futuro E irse Claro Consejo Compre en dólares Y sale Don Walo Sí Exactamente Adherentes del candidato presidencial José Antonio Cass Asistieron este domingo A la Plaza Baquedano Al emblemático lugar Rebautizado durante el estallido social Como Plaza Dignidad Ahí el mostrador de nuevo Dandele También arribaron un grupo de ciclistas Con banderas del otro banderado Gabriel Boric Quienes Según información policial Habrían comenzado a arrojar Elementos contundentes Hacia donde se encontraban Los partidarios de Cass Y eso se puede ver En muchos de los videos Que andaban rondando por Twitter En que los locos Efectivamente Ellos son los que van a agredir Claro Según información entregada Por carabineros Que resguardó A los simpatizantes Del partido republicano Eso también le imputece A los surditos Ah pero porque Tienen que lo he echado A los dos El hecho ocurrió Alrededor de las 11.40 De la mañana Cuando dispersó A los ciclistas Haciendo uso El carro lanzagua La institución Señaló además Que tras lo ocurrido Una mujer y un hombre Resultaron con lesiones leves Y no se registraron detenidos A través de eso Cuenta en Twitter José Antonio Car Lamentó lo hecho La plaza y tala No es de los vándalos violentos Es de todos los chilenos De todos los chilenos Así Y aquí está el tweet Dice La plaza y tala Efectivamente No es de los vándalos violentos Es de todos los chilenos Lamento los ataques Con piedras y golpes De adherentes de Gabriel Boric A los jóvenes Que fueron a apoyarnos hoy Basta de violencia Basta de impunidad En el lugar se gritaron Consigna Y hubo algún enfrentamiento físico Entre los distintos grupos No hubo enfrentamiento físico Los locos saltaron a pegar Lo que incluyó GOMPE Y lanzamientos de objetos El partido republicano También reaccionó Y emitió un comunicado En el que condenaron Esta nueva ofensiva De violencia Que deja una vez más En evidencia El ánimo totalitario De quienes no respetan A quienes piensan diferente Y se creen dueños del lugar Bien La cobarde agresión Que sufrieron De los violentos Es simplemente inaceptable Entendemos la desesperación De los adherentes Del candidato Del partido comunista Y el frente amplio Bien Buena cuña Buena cuña Buena 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 Pero eso no les da derecho Para arrasar Con todo lo que tengan Por delante Si no cumplen sus objetivos Y ven que su candidatura Se desmorona Agregaron Que buena frase Jejeje Los republicanos Evaluarán Ejercer acciones legales Para perseguir Y sancionar A los desalmados Que atacaron A los adultos mayores Mujeres y niños Hoy en la plaza Baquedano Los adherentes De Boric Luego se dirigieron Por la costanera De Andrés Bello Mientras que los de Kass Permanecieron unos minutos En la plaza Para posteriormente Abandonar el lugar Y tengo entendido De que mucha gente Estaba alertando De que cuando ellos Se trataban de dirigir A sus hogares Muchos de estos ciclistas Lo empezaron a perseguir Para ver donde vivían Y lo seguían amenazando Imagínate Si lo siguieron Si A ese nivel Si A ese nivel de fanatismo Así como Estamos a perseguir Fallito No y después Empiezan las amenazas En redes sociales Los mensajes Si Porque se quedan tranquilos Ahí Imagínate Tu en Facebook Anda a poner algo A favor de Kass Porque saltan Todos los orcos No Los orcos Obviamente Yo he tenido Experiencias cercanas A temas de amenaza A temas de Mensaje Bien fuerte En ese sentido Por darle apoyo A A gente A gente Obviamente Que uno concuerda Con la idea De ellos Es que por eso te digo Estos desgraciados De verdad Se creen Dueños de la verdad Si Se creen dueños de la verdad Dueños del país Imagínense si No se Estuviéramos En una época Más Medieval Viviríamos en Inquisición Pero terrible Si La Inquisición ¿No estarían perseguiendo Con azadón? Con 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 antorcha Con antorcha Imagínense Hola wea Pero bueno Todo esto Podrá ver la luz Todo esto Si usted no está escuchando Y está indeciso No lo piense más Hay un futuro De paz y tranquilidad No va a ser fácil Para nada Pero se va a contar Con las herramientas Suficientes Como para poder Llevar a un país En calma Y en paz Exactamente Así que Bote dos Botecas Eso Oiga y haciendo Alusión a la intolerancia Quiero entender Que pasó Con el restaurante El toro Profe Ay 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 Si Una polémica Sácate el crochet niña Porque esto es palabra Ah si vamos a Vamos a pelar Dejeme poner el mechal Ah Ir a preparar el mate Claro Porque dice Pablo Simonetti acusa Operación política concertada Tras ser acusado De promover La violencia Por dueño del toro A ver Quiero entender primero Quien es Pablo Simonetti Pablo Simonetti Yo entiendo que es un escritor ¿O no? Si Ya El toro es un restaurante Es un restaurante Si Que Que atiende a gente Gay LGTBI El toro Dice Chris Portugal Dueño del restaurante Y Profe disculpe Si Antes de leer la noticia El toro solamente Atiende gente gay No no Al que quiera ir Pero es un Es como no se Como La ex disco El príncipe Como el bocara Como el No se Algunas El club miel Algunas Como disco gay Que atienden a heterosexuales También Pero Fundamentalmente Se junta en la comunidad Gay Ah porque eligieron Juntarse ahí Nada más No es porque sea abiertamente Un lugar así No son abiertamente así No Son pensados para Para este público Pero si va a un heterosexual No hay problema Lo atienden igual ¿Cachai? Allá nadie lo discrimina ¿Se supone? A ver Pero voy al hecho de que A lo mejor el personal Lo atiende Sin discriminación Pero la gente Que se junta allá Porque No se Si usted Iba A A A esas discos gay Se tenía A dos manos No me refiero a que No se Si va Obviamente Hay un ambiente Muy diferente A otros tipos de restaurant Ah si Pero Obviamente Si tu soy hétero Y te vaya a meter allá Tu sabías lo que hay También Si Pero obviamente Los mismos Homosexuales O transexuales No se No discriminan O si son discriminatorios En el sentido No este No puede entrar No no Mira Yo he ido Bueno Al ex príncipe Fue varias veces Con un amigo gay Lo pasamos re bien Y se pones la gracia Que si tu soy hétero Tenéis más posibilidad De enganchar y levantar mina Porque hay muchas minas Si Hay muchas minas Que van con los amigos Que son gay Porque son los amigos Pero ellas son héteros ¿Cachai? Entonces Como ya La competencia baja Prácticamente a cero Obviamente Es mucho más fácil Enganchar Ahí está Pero no hay nadie Que te Que te Venga a decir Cosas O a molestar No Para nada Yo las veces Que yo nunca tuve Ningún problema Ahora entiendo Por qué tantas veces Ha viajado en carretilla Oiga ya A ver Le damos la noticia Dice Chris Portugal Dueño del restaurante El Toro Entregó públicamente Junto a su peteja Su apoyo Al candidato De ultra derecha Dice el mostrador Dice el mostrador Oiga pero No tenía otro Otro portal de noticia Bueno Dice ultra derecha Y luego que el escritor Lo criticara En redes sociales Denunció que él Y su familia Habían recibido A mensas Simonetti ¿Es gay? Si Declarado Y activista Ya Pablo Simonetti Emitió una declaración Replicando que nunca Llamó a funar A nadie Y cuestionó La producción De un video Publicado por el Empresario Gastronómico Y que fue Compartido por el Propio CAS La constituyente Teresa Marinovi Y el diputado Luciano Cruzcoque Un video Hecho junto A un equipo Profesional Director Cámara Sonidista Iluminador Teleprompter Maquillador Editor Y guionista Orquestaron una puesta en escena En la que denuncia Una funa instigada por mí Para luego llamar a votar Sin miedo Con el slogan Y hashtag Pero el video Como ha sido de costumbre En la campaña De CAS Se funda en una mentira Yo no repudié Ni amenacé a la persona Ni tampoco instigué A nadie A incurrir En violencia U hostigamiento Sostuvo el escritor Eso es falso Mire ¿Sabe qué profe? Disculpe Pero voy a buscar Otro portal de noticias Porque quiero un poquito De De más objetividad Ya Así que Vamos a leer La noticia De Bio Bio Que también Básicamente dice Lo mismo Dice Simonetti responde Acusaciones De causar Acoso Contra pareja Homosexual Que se fotografió Con CAS Ya Dice a fines De esta semana El escritor chileno Pablo Simonetti Se vio involucrado En una polémica Con el empresario Cris Portugal Dueño del restaurante El Toro Todo comenzó Cuando el redactor Criticó El apoyo De Portugal Que Portugal Dio al candidato Presidencial José Antonio CAS A través de su cuenta De Twitter Y sin mencionar Abiertamente Al comerciante Simonetti dijo Repudio el apoyo Que le dio Uno de los dueños De El Toro A un hombre Activamente Misógino Y homofóbico Sostuvo El Toro Que alguna vez Fue un hogar Seguro para la diversidad Sexual Ahora se vuelve Un lugar De acogida Para discriminadores Consumados Según Pablo Simonetti Por lo anterior Portugal publicó Hace un día Un video Donde asegura Que fue objeto De una funa Debido a un comentario Que el escritor Realizó en redes sociales Pablo Simonetti Tomó Esas imágenes Y las subió A redes sociales Para provocar una funa Otras personas Se sintieron Con derecho A también ser Violentas Y yo lo único Que hice Fue decir Por quien iba a votar Trató de hacer daño Y me hizo daño Recibí amenazas Yo, mi familia Y mi mamá Una mujer de 70 años Aseveró La respuesta De Simonetti Dice hace algunas horas Simonetti volvió A utilizar su cuenta De Twitter Esta vez Fustigando La supuesta producción Que hubo Detrás del video Publicado por el empresario Un video Junto a un maquillador Profesional Director Cámara Sonidista Iluminador Telepronter Maquillador Y todas Las mierdas Que ya dijimos Orquestaron Una puesta en escena En la que denuncia Una funa Instigada por mi Para luego llamar A votar sin miedo Con el slogan Y hashtag El video Se funda En una mentira Yo no repudié Ni amenazé A la persona Ni tampoco Instigué a nadie A incurrir en violencia Y hostigamiento Tampoco compartí Su foto Ni mencioné Su nombre Por último El autor sostuvo Que lo realizado Por Portugal Es una operación Política en vísperas De la segunda vuelta Presidencial Una operación Política concertada Cuya finalidad Fue poner En segundo plano El enconado Rechazo de Kast Al matrimonio igualitario Promulgado el día anterior Y hacer parecer A los activistas Que luchamos Por los derechos De la diversidad sexual Como discriminadores Concluyó Hay que señalar Que el balotaje Se llevará a cabo El próximo 19 de diciembre Entonces el problema Fue que Fue más que nada Por redes sociales Esto Si Si Pero mira También habla Y que a Semonite Se le olvidó Una frase También potente Que dijo Decir Decir públicamente Y sacarse una foto sonriente Con alguien Con el historial Que mencioné Siendo representante De un lugar Con una tradición De 22 años De cogida A una comunidad Que sigue siendo Atacada en las calles Y no tiene muchos Espacios seguros Menos aún En los años 90 Cuando se creó No solamente es un tremendo Horror de relaciones públicas Sino una burla Un insulto Y entra traición Para las miles de personas LGTBI Que hemos sido local Durante estas décadas Y si eso no es provocación Que Pero usted encuentra Derechamente Que fue provocación Si porque El pobre gallo del toro Lo están haciendo mierda Ya le apedraron En el restaurante Cachai No pero En este caso ¿Tiene la razón Simonetti? No 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 Simonetti no Porque el loco Va a tirar la piedra Y esconde la mano Obvio Pero ve que son Agresivos También Mira Dicen que Él se puede defender Simonetti Porque no publicó Ni nombre Ni la foto Del dueño del toro Pero dijo Uno de los dueños Del restaurante del toro Es como obvio Uno de los dueños Claro Y fue el dueño En que se sacó la foto Si pero La guay tiene dos dueños Él y su pareja Claro Entonces Ahí el dueño del toro También es Es que hay o no? Si po Si sale una foto De él Con su pareja Que otro hombre Con cast Pero yo no No comprendo Hasta donde llega La intolerancia De la gente De izquierda Es que Es que es el punto Imagínate Para estos desgraciados Si tú eres gay Tú tienes que por obligación Votar por Boric Es como una Como diría Allende Una contradicción Hasta biológica Claro Entonces Claro Y ahí tenía Al fachocola Y a muchos otros grupos más De disidencia sexual Que están a favor de cast Porque no les gusta Porque no les gusta el comunismo Si está Porque los locos Quieren comer Pero que problema Tenís No sé Si querís votar Por un hueón Y querías hacer promoción O publicidad O la cosa que sea O querías apoyarlo Públicamente Y si no te gusta La idea del loco No vais a comer más Y ahí listo Se acabó Es que es el punto Estos locos Tienen este tema De la intolerancia Y de superioridad moral Que dicen No puede ser Que esta persona Está haciendo eso Hay que hacerlo Entrar en razón Y la única forma De hacerlo Entrar en razón Es ir a sacarle la chucha Ojalá le quimemos local Ve profe Yo le digo Te tengo razón Estamos viviendo Una inquisición En estos tiempos De la gente Que piensa distinto Lamentablemente Pero es horrible Yo he hecho mucho El ejercicio De ya por ejemplo No ver a artistas Que son Licitadamente Fanáticos de izquierda No voy a seguirlo Pero de ahí Andar funando Andar publicando cuestiones O de no sé Por decirle algo En la calle Ya es demasiado Profe Ya estamos viviendo No sé Qué tiempo Y qué nos espera Para más adelante Lamentablemente Bueno Pero ojalá Que haya esperanza Todavía Y que la gente Vote con Un poquito de sentido Y raciocine En ese sentido Claro Ahora No sé Cómo lo van a hacer Después Porque yo estoy Me estoy metiendo aquí Para ver Dónde está el restaurante El toro Y hay uno que sale Que está en Alonso de Córdoba Y Vitacura O sea O sea Es como carito Y había uno Que está como el loreto Así debe ser Una sucursal O una cuestión así O sea Si tú vas a ese restaurante Eres gay Porque te alcanza la plata Claro Si no Eres un maricón cualquiera No me acuerdo Claro Hay otro más que dice Loreto 33 Ah ya Hay uno en Vitacura Y otro en Loreto 33 Pero Loreto 23 Pleno barrio y avista Entonces Bueno Yo creo que a lo mejor Ya le va a bajar un poco O a lo mejor no Puede ser el efecto contrario Puede ser el efecto contrario Si están diciendo Muchos de los De los mismos adherentes De cas Que decían No ¿Dónde está? Vamos nosotros Todos a comprar para allá De hecho Hasta yo mi día Gastar un Hasta yo mi día Gastar un sueldo Claro Si Yo creo que un plato Salga menos 20 lucas Estoy viendo la carta No Bueno A ver Papabras 5200 Pinzas de Heibo 8009 Tabla caliente Para dos personas 11500 Son precios asequibles Marisco y pecado Ceviche peruano 8004 A ver Conger frito 7002 No Está bueno Ojalá Ojalá que extiendan el IFE Y vamos a ver para allá Claro No De verdad Es sorprendentemente Todos los platos Son como Ah ya Entonces Pues profe No Si Mire Esta gente No hay que aguantarle Si uno Le tiene miedo A esta gente La verdad que Le siguen dando Como bombo Si Y que pasa si después la gente Se arrodilla ante ellos Les pide disculpas O se echa para atrás Ahí cagan Que siguen dando Ahí cagan Y le cagan No tienen que decir eso No te dejan como perrito faldero Si Así que al dueño del toro Aguante nomás Si Todo nuestro respeto Y vamos a ir a comer para allá Exactamente Vamos a crear un capítulo allá Oiga vamos a una pausita Si Oye podría ser No es malo Vamos a ir a pedirle Exactamente Vamos a una pausita profe Porque tenemos más cuñas Que sacó don Paco también De El banderazo Así que vamos a escuchar En este cerdo Si Ya volvemos Vamos a escuchar Capital de los simios Exactamente Ya volvemos La capital De los simios U, 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 u Ah, 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 ah mi nieta que es enfermera perdón que la estoy grabando para el capital de los sitios oye, ¿cómo será de idiota a mi nieta que le dijo al papá que no sabía si votaba por boli o por siche? mira a tu hija menor ¿y usted cree por qué votan por el mechero? no sé, porque les han lavado la cabeza oye, ellos piensan que van a tener un mundo, no sé basado en qué, no entiendo que no van a trabajar claro, le van a regalar los anticonceptivos las pastillas, el trago, la droga no sé, no entiendo yo no soy la única ¿y usted qué le diría a sus nietas? si estuviera aquí, ¿qué le diría a sus nietas? que lo piensen ¿por qué tendría que votar por casa? por la paz, por la seguridad por el futuro por el futuro, por la paz por la familia por el orden por el respeto por el respeto claro muchas gracias ¿su nombre? es Diana para la capital de los simios usted está orgulloso poniendo la bandera cuéntenos por qué porque creo en él creo en la familia creo en los valores quiero en mi patria libre no quiero no quiero en Venezuela no quiero en Cuba no quiero eso y quiero que salga toda la podredumbre que está en la política de ahora quiero que que se achique el gobierno quiero que salgamos de la ONU quiero que los delincuentes que han llegado inmigrantes fuera de nuestro país también los que vienen a trabajar que aporten sí, ellos sí pero no todos ¿qué dice la gente que está indecisa o que no va a votar la gente le tiene mucho miedo además los medios de comunicación son una podredumbre que están todos con ellos están coludidos con ellos es como yo por lo menos yo no veo nada de esas porquerías de noticias porque mienten totalmente pero hay gente que tiene miedo porque va a votar por un podcast yo conozco gente pero es que les da miedo decirlo el silencio sí, el silencio sobre todo la gente adulto mayor pero vamos a ganar hay que tener fe ganar en estos surdos exactamente es que si no hay que ir puro a votar por supuesto de todas maneras de todas maneras yo estuve súper enferma y fui igual a votar muchas gracias ¿su nombre? María Falchetti gracias María te voy a entrevistar veo tu polera me llama la atención mira es para la capital de los sismos ok hoy les voy a escribir tiene una polera dice no comunismo exacto tú eres un joven que llaman la atención porque los jóvenes en general me pasan con mis hijas votan por el otro por el mechero ya por el acosador claro porque tiene otro nombre bueno tu bandera también creo que un poco describe ¿y por qué estás votando por Castro? bueno primero tengo 24 años como usted decía joven adulto joven por así decirlo mi hija tiene tu dama un poquito menos ya bueno yo voto primeramente por Castro porque primero soy cristiano ya refleja mi bandera aparte del símbolo que tengo en la polera mi bandera es de la cristiana evangélica perfecto ¿y por qué voto por Castro? porque precisamente Castro es el que defiende esos valores como la familia el culto el ¿cómo se llama esto? el el tiene un nombre el pero bueno lo que salga el culto libre por así decirlo perfecto entonces él defiende esas cosas y siempre ha sido de la misma línea ya vemos por otro lado ante cambio Boric que ahora como lo conocen por el voltereta y aparte como representa mi polera nosotros sabemos que el partido comunista o la ideología comunista en su historia perseguió el cristianismo entonces tendría que ser incongruente si yo siendo cristiano votaría por alguien que es representante de su frente amplio que es su coalición y aparte la gente olvida que también es del partido comunista ellos fueron a una primaria que era quien representaba a ambos en este caso ganó Boric por sobrejado entonces él representa una ideología en la cual yo estoy totalmente en contra entonces sería para mí como cristiano y totalmente incongruente que votar por alguien que yo sé que en su ideología y que ahora se está haciendo pasar como cristiano como el tema del evangelio de San Pablo San Pablo entonces yo por eso voto por Caso escrito por Baradita todo esto escrito por Baradita claro Baradita y los 40 artistas que firmaron por Boric así que por eso voto Caso y orgulloso votar por él yo lo sigo desde 2017 cuando lo conocí con mi polola lo conocimos lo conocimos con mi polola lo seguimos desde ese tiempo y vemos que es una pura línea y aparte no tiene miedo de nombrar a Dios ah no estoy diciendo que Caso sea el mesía ni que sea perfecto obviamente todos tenemos su defecto somos personas pero si nosotros hemos dado cuenta de que él siempre nombra a Dios sin miedo entonces eso para nosotros para mí personalmente me llama mucho la atención y yo quiero que un presidente así que sin miedo nombra a Dios sea presidente oye gracias por tus palabras tu nombre Marco Marco muchas gracias vamos a ver bueno me entrevistamos un segundo más ustedes dos jóvenes en general los jóvenes no votan por Caso aparentemente ¿tú por qué votas por Caso? porque yo lo veo un hombre con convicciones y eso yo lo admiro alguien que no tiene miedo de decir lo que piensa pero que aún así respeta a los que piensan distinto me gusta eso veo un hombre distinto me inspira creo que hay esperanza para el país si es que él bueno cuando él gane ¿qué hay que hacer el domingo entonces? hay que ir a votar yo soy apoderada de mesa la vea anterior también entonces ahí vamos a estar defendiendo los votos viendo que todo salga bien por el país la patria excelente ¿te nombre? María Paz María Paz usted señora le decía dos ¿por qué hay que votar por Caso? bueno porque yo creo en la libertad y le tengo mucha fe a él lo sigo del rechazo por delante por eso voto por él por sus convicciones y me alegra mucho que una jovencita piense y tenga las ideas tan claras y estoy feliz por eso y ojalá muchos jóvenes pensaran como él el felicito que la juventud realmente no está con Caso no entiende pues esta es construida le han metido mucho resentimiento mucho odio en la cabeza y eso es lo que hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes gracias por sus palabras ¿su nombre? Silvia Silvia muchas gracias Silvia gracias pero que tú muchas gracias te felicito ojalá 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 mis nietas fueran como tú votar como tú estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado la capital de los simios oh yeah oh yeah oiga profe buenas cuñas se salió Don Paco hizo la pega se salió Don Paco si muy agradecido Don Paco del trabajo de reportero que hizo si pues porque usted andaba con la caña a punto FM punto CL la mejor radio line para que puedan apoyar también acá exactamente oiga también felicitar a los jóvenes que están por Caso que ahí están haciendo campañas que se atreven que no tienen miedo claro había un joven que no conocía el evangelio de San Pablo claro porque era un evangélico real o sea un cristiano real así que no bien bien esperemos hay que tener fe yo sé que es difícil sé que todavía estamos abajo pero necesitamos necesitamos de que en este último tranco en esta última semana usted más o menos cache cache no vaya a convencer al votante de Boric eso eso es saliva perdida si vaya a convencer al indeciso vaya a convencer al que votó por Sichel al que votó por la Yerna Proboste vaya a convencer al que votó por Meo vaya a convencer al que votó por Parisi ellos son los que usted tiene que convencer los que votaron por Boric o los que ya abiertamente están con Boric no vale la pena la verdad no vale la pena ahora no se le ocurre ir por un guión que votó por Artes no mira o por último por último que todos ellos que tenían pensado a lo mejor votar por Boric que no vayan a votar ya por último claro pero que se vayan a votar que voten por Caso pero sean sean asertivos sean amables no sean como los zurdos que le traten de imponer la opinión hay que ir con fundamento hay que tratar de convencer con fundamento yo le decía en Bambarinas que vamos a votar este 19 de diciembre por 12 visiones del país súper opuestas pero una la conocemos bien que es el comunismo ya sabemos a lo que vamos con el comunismo no tan bien y no quiero conocerlo tan bien o sea lo sabemos por experiencias que estamos viviendo en países como Venezuela como Cuba Argentina exactamente Argentina bueno Argentina no sé si es tan comunismo como tal pero tiene mucho de eso ¿ya? y el otro lado obviamente que va por el más más que nada sentido común va más por la tranquilidad entonces son dos polos súper opuestos pero uno ya digamos es un poco más conocido y un poco más ¿cómo decirlo? un poquito más da más miedo da más miedito sí la verdad que sí así que ojo ahí a no confiarse a no confiarse hay que ir a no confiarse porque a lo mejor todos sus círculos las redes sociales hacen eso las redes sociales hacen que todo tu círculo sean de tendencia más o menos cercana a las tuyas y todos te van a decir donde tú veas ah no estamos ganando estamos ganando no estamos ganando todavía no estamos ganando vamos a 52-48 abajo por lo menos necesitamos este envión final viene la en el debate el lunes y más los cagazos que se puede mandar al resto de los días el candidato oye pero profe usted ha cachado que a pesar de todos los cagazos igual la gente va a votar da lo mismo ya lo que diga hay que ver qué pasa con el caso de acoso no pero ese caso lo va a tener guardadito hasta el 20 yo creo yo creo que por ahí va a salir la luz ahora Johannes Kaiser cállate Gonzalo La Carrera cállate Rojo de Eduard modérate yo no lo había escuchado en estados muy radicales no muy hueones ah muy hueones si no mejor que se callen si que se callen una semanita callao nada más les pedimos una semanita y lamentablemente Kast al tener a los partidos de derecha supuesta derecha metidos ya dentro de su conglomerado también se puso un poquito hueón para que andamos con cosas si pero se contagió de un poco de este hueón sigue siendo el mal menor bueno si si pero esa cuestión de empezar a desdecirse de cosas de empezar a hacer un poco más tibio la gente lo eligió porque el hueón no era tibio no era tibio ni amarillo el hueón iba de frente con lo que él pensaba y que quería pero al final después de estarse desdiciendo también le juega en contra entonces ojo ahí que una semana hay que reconocer que la dopla Evelyn Mateis Pabladasa la están rompiendo si y ojalá que hagan una pega espectacular de joyería si para que oiga la Mateis sigue como alcaldesa sigue como alcaldesa y pues ¿qué está apoyando con el castro? porque pidió permiso ¿ah pidió permiso? si si ah bueno así pues si oye nos toca hablar de una tragedia oiga si pues profe que hoy la van a sacar se han dado cuenta profe que últimamente han habido muchos incendios así como muy seguidos ya sea en Santiago o en regiones ¿sequía? no sé pero como decía no hay agua está todo seco no sé profe no pero que no puede justificar no sé por un incendio en una fábrica o en varias fábricas por lo menos en la comuna donde yo vivo en el último tiempo han habido tres o cuatro incendios como tal de fábrica pero así como heavy mira yo sé que la araucanía estamos pasando por una grave sequía y eso podría explicar los incendios espontáneos que se han hecho las casas con gente dentro claro o puede que a lo mejor la gente dentro sea bruja claro y se generen espontáneamente claro oiga sí pero ¿cuántas casas se quemaron en Castro? 120 casas arrasadas profe 140 al final 140 según el último catastro claro oiga fueron como seis manzanas sí toda una población la población Camilo Enrique pero mira cuando yo escuché primero que había un incendio en Castro y se habían como arbolito dije ah incendio forestal pero después voy escuchando que no que no fue un incendio forestal fue un incendio en una fábrica ya que estaba al costado de la ruta 5 y que se expandió para las casas que estaban alrededor esto empezó en una fábrica entonces sí a ver según esto que sale acá tengo el catastro sí dice que fue en una fábrica que estaba al costado de la ruta 5 y que había mucho viento de la fábrica de fósforo de 35 a 50 kilómetros por hora dice según un reporte de la NIMI el incendio se habría originado en una bodega ubicada en la ruta 5 y se fue expandiendo rápidamente por sectores boscosos y de matorrales hasta llegar no solo a la ya mencionada población Camilo Enrique sino también a las villas Los Presidentes y Esperanzas que debieron ser evacuadas por completo wow hoy avanza en barrita están las fotos digamos de la toma aérea y es lamentable la verdad o sea es como como decía ese loquito del video de parece zona de guerra bueno sí se parece zona de guerra la verdad que parece zona de guerra bueno allá todas las casas son de material ligero sí y bueno según la noticia la falta de agua y el viento también provocaron que no se pudiera llegar como a tiempo no se pudieran apagar la llamada a tiempo yo no sé cuánto si habrá habido alguna vez un incendio tan grande en ese sector oiga pero se acuerda que hubo para los incendios forestales un pueblo también que se quemó entero no me acuerdo ¿Santa Julio Santa Bárbara algo así? ese pueblo ya a esta altura está como levantado no tengo idea la verdad no sé porque después se le perdió el nos hicieron después unos par de reportajes y vieron cómo estaba viviendo la gente después del mega incendio que se vio si también fue bien brutal ese incendio me acuerdo que se quemaron varias cuadras de arte casa la plaza principal también no era como la plaza de San Fernando de de Puente Negro no no era como la plaza Puente Negro una plaza una plaza que se llama plaza exactamente y y ahora el pueblo ya está paradito bueno igualmente el gobierno va en ayuda de las personas que perdieron su casa y quedaron damnificadas con bonos y con subsidios para que puedan comprar electrodomésticos muebles también entiendo que les van a dar un subsidio o ya les dieron un subsidio para las personas que por ejemplo quieren arrendar o pueden arrendar arrendar una casa o los que se quedan con familiares que se queden con ellos igualmente van a recibir ese bono y claro sería lo más lógico si no perderían plata claro exacto pero a ver yo encuentro que la acción del gobierno fue oportuna que llegar inmediatamente y declarar zona de emergencia porque eso libera los recursos sí pues entonces por ejemplo lo primero que tienen que hacer son se habla de 400 damnificados y 140 familias que quedan sin hogar y lo primero dicen que hay que completar una ficha después como tú bien decía viene el bono arriendo que el monto aproximado va a ser de 300 lucas claro el bono acogida que también es para los familiares 300 lucas el bono en Ceres dice 1,2 millones aproximadamente para comprar refrigerador y cuestiones eléctricas como lavadora inmuebles cama y esas cosas claro una casa de emergencia una vez removido los compros y limpiado el terreno donde ocurrió el incendio los damnificados podrán abandonar los albergues y regresar al sitio donde vivían habitando una casa de emergencia una vivienda liviana de 37 metros cuadrados de dos habitaciones un área común un baño y cocina que está conectada con los servicios básicos lúa, agua y gas no hay que pagar nada por esta casa bien después conjunto habitacional para la casa definitiva que es de más largo aliento existen dos alternativas la primera es acogerse al decreto 49 del fondo solidario que permite la construcción de un conjunto habitacional esto solo se hace si los vecinos deciden hacerlo así para acceder a este beneficio normalmente se exige un ahorro previo pero para este caso no se va a exigir nada y la otra es construcción en el segundo sitio la segunda opción es la modalidad llamada construcción en el sitio propio esto está marcado en el subsidio de clase media en el que también se exige un ahorro previo incluso mayor que el anterior pero que tampoco se va a exigir en esta oportunidad el beneficio consiste en una asignación de dinero que guardea los 20 millones ¿cómo que decían que no habían casas de 20 millones bueno chico seis casas soy malo ahí tienen oiga profe lo que me pregunto es ¿qué es el hueveo para delimitar de nuevo el terreno que tú tenías? porque no sé por ejemplo usted tenía una pandereta o una delimitación de madera por decirlo dentro de su metro cuadrado o los metros cuadrados que tenía la casa ahora esa hueá se quemó entera después para delimitar es un tasador municipal hay alférez que se llaman un alférez municipal que el que va y hace las mediciones desde la punta de la casa hasta el final ah y tiene que hacerlo tal cual está en el conservador claro entonces ahí no se va a perder nada y cada familia va a mantener su terreno si pues para que no se empiece a navegar no, si yo tenía más terreno para trazar claro no, no eso lo hace la municipalidad y te deja los cuadraditos bien demarcados oye una anécdota así como ¿tú sabías por ejemplo que el número correspondiente a tu casa es la cantidad de metros que hay hasta la esquina? ¿ah en serio? si no tenía idea profe por ejemplo si tú vives por ejemplo en el 830 de un pasaje son 30 metros hasta la esquina ¿ah miss? si de donde empieza la numeración es por eso que ninguna casa o muy pocas parten en el 0100 porque significa que están juntos son casa esquina claro y por eso que de repente se salta el número tú decís oye por ejemplo si están en 930 debería estar en 932 al lado de la casa no, no está pero de repente bueno que son casas pequeñas van de 3 en 3 es porque tienen 3 metros de diferencia claro obvio entre las puertas buen dato profe un dato mierda pero un dato mierda pero datos exactamente oiga bueno a toda la gente de Castro un saludo aunque ya no nos va a tener cómo escuchar pero 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 si fuerza que se levante no más y si y están empezando las campañas para ir en ayuda de la gente de Castro obviamente con frazadas con alimentos no perecibles vos que vos que el más cercano si pero ya ropa no les manden toda la gente aprovecha limpiar el closet y mandar ropa para esta gente y la verdad que a esta altura yo creo que no se necesita tanto más la luka o otro tipo de ayuda así que eso oiga pero también tenemos otro tipo de noticias yo no tenía ni idea que había habido partido este fin de semana o esta semana partidos de Chile seguimos y en donde vimos esos partidos en Rolandini obviamente porque tiene la nueva forma de ver televisión más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 11000 películas y 800 series servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán descuento al contratar el servicio para más información para más información o consultas comuníquese directamente al whatsapp Rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTB la nueva forma de ver televisión Jali grande Roland buena así pues yo la verdad que no me enteré de que habían partidos de Chile no y fueron de madrugada fueron el día el jueves de madrugada y el día sábado de madrugada y que jugaron en Corea no en Estados Unidos jugaron el primer partido contra México pero era un combinado era un combinado local el chileno con algunas otras personas que estaban en otras ligas pero porque no era fecha o sea no sé si era fecha FIFA pero parece que no no prestaron los jugadores entonces fue como ya partido amistoso contra México que también era un combinado así no oficial se empató a dos se fue perdiendo todo el partido hasta que se logra dar vuelta y empatar un partido bastante entretenido donde Montesinos se va a transformar en la figura y después se juega contra El Salvador El Salvador El Salvador esos güenes tienen el récord de la mayor golea en un mundial perdieron 10 a 1 con Hungría en el 54 ándale y como le fue a Chelito ganaron 1 a 0 en el último minuto literal minuto 95 un cabezazo de Vega en el área después de un tiro esquina y el árbitro termina el partido me imaginaba que estaba jugando Toby Vega no el defensa Vegas Vega siempre digo cuando lo escucho me acuerdo de Sonny Vega Vegas y claro no había ninguno de los ni generación dorada ni famoso el más famoso era Montesino por así decirlo el jugador de Audax que jugó un kilo jugó un kilo el gallo un kilo si se mostró de hecho ya el Cruz Azul lo quiere contratar pero también habían tentativas desde Europa ah ya pero entonces estos partidos fueron para ver más o menos el mercado local claro ver qué tipo de jugadores podía llevar Martín Lazarte al partido de fines de enero contra Argentina que lo más probable es que sea en Calama está casi confirmado ah buena así que vamos a ver a Chile vamos a ver si los argentinos sufren en Calama si a ver si sufren en una de esas no pasa nada no 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 creo profe no si yo creo que van a sufrir los argentinos y los chilenos también si esos hueones están acostumbrados a otro clima la mayoría vive en Europa profe si pero mira Calama son 2200 metros si pero por ejemplo Andas va a hacer jugar al ver al ver todo en Calama igual se va a ahogar entero si vive en Londres todo caso se va a apunar entero se va a apunar entero Alexi Sánchez jugó en Coroloa mucho tiempo así que no debería tener problemas ah pero ese se aborguesó se aborguesó como dicen ya no le da no no le da ya tiene que llevar un tacto oxígeno chuta sí entonces para Martín Lazarte yo creo que fue para probar nombres para ver cómo podían andar el Zanabria Pérez que la arquero de la Católica jugó un partidazo contra México Montesinos jugó muy bien Parra también jugó bien un Parra bueno que sea algo que sea y además en otro deporte aunque es parecido Universidad de Chile se tituló campeón sí aunque usted no lo crea ah sí sí pero de futsal masculino le ganó 4-2 a Deporte Recoleta y fue campeón así que me parece que el segundo tercer torneo que se organiza en Chile de futsal profesional así que ahí hay que darle un poquito más de cobertura también y lo que fue espectacular y digno de culto fue la gran definición de la Fórmula 1 la que estuvo buena esa cuestión ¿ah sí? sí hace mucho tiempo que no se daba que dos competidores llegaran con cercanía de puntos a la carrera final pero en esta ocasión llegaron empatados ¿empatados? empatados o sea no sé si en la historia se habrá dado que llegaran empatados la última carrera Luis Hamilton con Max Verstappen Luis Hamilton de la escudería Mercedes y Max Verstappen de la escudería Red Bull Hamilton ya tenía 7 títulos iba a quebrar el récord de Schumacher o sea es lo que es importante y Max Verstappen iba por su primer título ah buena ya Verstappen saca la pole position así que estaba re feliz porque le daba un puntito más y en la primera curva así cuando parte la carrera que Hamilton y a tercero pum pase y se mete primero y es lo que estuvo primero toda la carrera toda la carrera quedando 5 vueltas para el final le lleva una ventaja incluso a Max Verstappen el título ya ha servido 5 vueltas para el final hay un choque de un auto y entra el safety car mientras limpian la pista toda la cuestión todos los autos se juntan ya sale la relargada ya parte Hamilton primero y en una de las curvas pasa una pequeña recta el Verstappen aprovecha el DDR que es como una succión que tú aprovechas estando detrás del auto y hace que tú puedes andar a 10 o 15 km por hora más se va por el costado y lo pasa y después Hamilton intentó pasarlo intentó pasarlo y no hubo caso y el loco llega a la meta y gana en la última vuelta en la mitad de la vuelta el loco saca la delantera y gana y gana el título primera vez en la historia o sea primera vez para él que salía campeón y Hamilton que va ahí con la media vena había hecho todo bien toda la carrera buena pero el safety car lo dejó lo dejó mal y esa última vuelta es emocionante a todo el mundo que le gusten algo las carreras por favor búsquenla en youtube búsquenla en twitter también andaba rondando la última vuelta porque en verdad es emocionante y todo el público gritando y Walter Loco y no pedazo de final de temporada de la formula 1 una de las mejores temporadas que he visto en el último tiempo y todo gracias a Ronaldino ese exactamente porque usted sabe que en Ronaldino está toda la programación hecho oiga profe y a propósito de eso nos traen algo para recomendar esta semana o si también a mi amigo que había dicho que había contratado Disney Plus porque en Ronaldino y PTB también traemos este documental que se llama Get Back de los Beatles está dirigido por Peter Jackson Peter Jackson me suena es el del Señor de los Anillos efectivamente y Brain Dead ándale ¿de qué trata esto? este es un documental sobre los Beatles tiene un mucho material inédito que muestra cómo se trataban la cordialidad la camaradería el humor cuando ellos estaban haciendo el disco Let It Be este disco súper importante justo con el Abby Roat de los Beatles y además su último concierto ese que tocaron arriba en la azotea que hasta los Simpsons también lo han parodiado entonces aquí se han recopilado más de 55 horas de material inédito que fueron filmados en 1969 y también 140 horas de grabaciones de audio de las sesiones de la grabación del audio propiamente tal y te muestra caleta de pildorita de cosas entretenidas como por ejemplo que no le tenían mala a Yoko Ono ah no no, para nada porque ese es un es un mito que todos los demás le tenían mala que no la podían ver prácticamente claro pero no aquí no le tenían mala a Yoko Ono con sus gritos de mierda y los locos siguiéndole la mene como uhuu eee así como jugando y los locos también tenían como una sincronía por así decirlo musical en el que unos empezaban a tocar unas partes y los otros así como ah que estoy tocando ya te sigo pum ya empezaron a tocar entonces si vale la pena vale completamente la pena verlo en total porque es una miniserie pero en total dura 157 minutos poco más de ah pero por capítulo entonces claro pero en total son 157 o sea poco más de 2 horas eee lo que dura la miniserie claro entonces pero ya salieron todos los capítulos como tal y cuantos capítulos son 3 si es cortito pero como les digo get back esta miniserie que que va a estar en Rolandino y también en Diné más para los que tengan te abre como un nuevo mundo de cómo eran los Beatles en su máximo Splendor así que si te gusta la música si te gusta ver este tipo de cosas de cómo se hacen los discos de todo el mundillo que hay detrás aplíquenle porque en verdad vale la pena y está entretenido y si son los Beatles de su máxima expresión y si tú no conocías bien a los Beatles o lo habías escuchado poco mejor todavía porque te voy a sorprender con muchas de las cosas muchas de las personalidades también de los de los Beatles porque en una hay uno que se quiere ir y John Lelon tiene que ir a buscarlo y después se dice ya ya nos vamos a juntar ok ya vamos a trabajar juntos ya o sea hay pelea entre medio pero pero hay de todo es de todo así que no no yo creo que es un imperdible es un imperdible buenísimo buenísimo excelente así que esa es la recomendación para esta semana Get Back la miniserie de los Beatles y usted don Stations que nos trae para esta semana mire esta semana yo les traigo disculpas públicas si ya porque yo me champoné en el capítulo pasado pensando que el Games Award era el viernes de la semana pasada y no fue el jueves ya teníamos toda la teníamos toda la intención de transmitirlo con el profe pero yo la verdad que se me se me despoblaron los días me adelanté uno más o sea me atrasé claro y el Games Award fue el día jueves pasado pero hubieron bastantes de novedades una muy interesante profe ¿qué nos dejó? el juego de la mire de partir del juego del año salió como It Takes Two ya que es el juego del año que es un juego de digamos plataforma se podría decir cooperativa de Xbox ya no desconozco si está en otras plataformas pero yo lo he visto en Xbox es bastante interesante es como quería escoger al niño una cosa así de plataforma y ayuda usted puede jugar con la comunidad dentro de Xbox también puede jugar en multijugador cooperativo pero no es un triple A o sea vendría siendo como un triple A pero es de ese tipo de juego ya yo lo único que conozco son el doble A la pila doble A no no es Colico Anónimo no yo creo que no lo conoce por algo Paco tuvo que ir a sacar bueno también sí también sí aquí andamos con cosas oiga y otra sorpresa que nos dio ¿cuál era el favorito? diga ¿a ganar el juego del año? mire el favorito es que estaba entre Rocket and Clark y Resident Evil 8 la verdad es que dio una sorpresa bastante grande el GOTY de este año que fue It Takes Two así que bacán por ello y también hubieron sorpresas interesantes se reveló un teaser del juego Alan Wake 2 ¿ya? ¿se acuerdan si yo alguna vez hablé de Alan Wake ¿verdad? Alan Wake va a llegar el 2023 para Playstation 5 Xbox X Series y PC también Star Wars Eclipse profe es un juego que se está haciendo con LucasArts y Quantic Dream ¿ya? y que el trailer para que usted también lo vea recoge mucho de la película o la serie no sé que si es serie o película que es Dune ya sí que está de moda exactamente así que está muy muy interesante también el juego de la mujer maravilla Wonder Woman Gal Gadot no va a ser la el motion capture en este en este caso pero también se ve como interesante ¿ya? y lo más interesante es el juego Senua Hellblade 2 que llega exclusiva para Xbox X Series y PC ¿ya? que mostró un trailer profe pero de aquellos de la cuestión llega a ser fotorrealista el tema gráfico y el trailer la verdad que está espectacular muy buena la semana pasada yo también había hablado de una aplicación que se bajaba para Playstation 5 y Xbox X Series que era The Matrix se llama Matrix Awakened ¿ya? se activó justo el día de los Games Awards y la verdad que también está espectacular profe es una demo técnica ¿ya? en la cual empieza hablando Kenny Reeves también la actriz de Trinity que hace Trinity pero esto todo con gráfica de juego en tiempo real ¿ya? nunca se sale en ley y la verdad que está espectacular es un si se quiere decir algo así es un tipo GTA ¿ya? porque es de mundo abierto pero no es un GTA porque como le digo es una demo más que nada para ver las capacidades del motor gráfico de Unreal Engine 5 y también las capacidades de las nuevas consolas ¿ya? Chubata también se anunció que Final Fantasy 7 deja la exclusividad de Playstation 5 para llegar a PC el próximo 16 de diciembre ¿ya? y mira que coincidencia junto antes de navidad exactamente profe así que vamos a estar ahí comentando también ese 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 juego y su versión para PC y bueno también se mostró un gameplay de la segunda parte de Horizon ¿ya? que también viene muy espectacular y se lanza en febrero del 2022 ¿ese fue el juego que traté de jugar y no pude pasar la primera pantalla? exactamente no soy tan hermano para jugar yo otra profe lamentable se veía caer el juego pero no fui culo de pasar la primera pantalla no se quedó usted pegado en el NES en la Super en la Atari en la Poli Station en la Atari sí ahí se quedó y ahí pues profe eso eso es para esta semana así que ya estamos terminando este capítulo número 40 oiga tengo una información de último minuto que me acaban de enviar bastante preocupante diría yo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Alexis López Tapia que es una persona que está investigando a la candidatura Boric está hablando de que tiene pruebas pruebas irrefutables de los nexos de el candidato del Frente Amplio con Hezbollah ¿Quién sería ese? ¿Alá? son los terroristas palestinos más encima que hay plata de financiamiento de Rusia e Irán en la campaña ah mierda esto se va a destapar ajale que se viene bravo eso ¿usted cree profe? a lo mejor no a lo mejor la prensa no dice nada como están los surdés que están medio comprados mire yo creo que si no se presentan así como pruebas concretas esto no va a llegar a nada yo creo que va a ser un simple rumor un color de luces como dice usted no tengo pruebas pero tampoco tengo dos pero estar atento durante la semana porque puede que pase algo ahí con respecto a eso porque eso sí que ya sería muy grave no ya sería demasiado grave profe yo creo que ahí ya se debería bajar de la candidatura y darle la banda claro al tiro exacto oiga y para ya terminar algún mensaje para este 19 diciembre a la gente que nos escucha sí que tengan fe que todo va a estar bien miren pase lo que pase pase lo que pase tenemos que confiar en Chile y en su gente tenemos que confiar en que si la gente quiere escoger otra cosa bueno están en su derecho y viva la democracia ojalá no pero ojalá que no pero no a calentarse no a o sea si perdemos la derrota igual va a ser triste pero pero por último sepamos que que dimos todo por tratar de lograr el objetivo de que nuestro país no se fuera a la vez de que somos patrióticos y queremos este país y que por lo tanto todo lo que nosotros podamos hacer va a ser bienvenido si usted está en la duda de ser un apoderado de mesa hágalo a usted no le va a pasar nada no se preocupe porque hay ahí donde nos pueden robar los votos así que esté tranquilo vayan nomás con fe con confianza a ser apoderado de mesa por nuestra parte y yo voy a estar de vocal de mesa así que yo mismo me voy a asegurar de que de que no haya chanchullo ni ningún problema y con eso por lo menos mi mesa buena lo otro vamos a tener un especial el próximo domingo 19 obviamente como yo dentro de vocal de mesa voy a salir más temprano porque un puro voto y a las 10 de la noche ya vamos a estar en condiciones incluso ya de de conocer quién es el presidente electo a esa hora y vamos a tener una capital de los simios especial ojalá sea con celebración ojalá sea con fanfare con bombos si no estaremos igual ahí al pie del cañón transmitiendo y masticando esa derrota espero que no llegue espero que no llegue pero ojo a no confiarse a no confiarse si hay alguien que diga que Kat ya tiene la elección ganada y que por eso no hay que ir a votar no le haga caso hay que ir a votar igual sea como sea ahora y si usted apoya a Boric también vaya y vote si da lo mismo si esto es una fiesta de la democracia no que no vaya no que se quede en la casa pero una fiesta hay excelentes alternativas en Rolandi para ese día domingo estamos llegando al final un abrazo a todos los que nos escuchan gracias porque hemos también subido los suscriptores en YouTube falta uno para los reciertos aquí no exacto aquí no aguantan y yo no sé si leí esto en algún capítulo pasado pero más que nada un consejo esto es de Thomas Sowell que dice el problema no es que Johnny no sepa leer el problema no es que Johnny no sepa pensar o no pueda pensar el problema es que Johnny no sabe qué es pensar lo confunde con sentir ¿a qué quiere decir esto? es que usted vaya y vote no desde el sentimiento sino que desde la razón ya piense piense bien por quién va a votar por qué va a votar y si quiere darle consejos también a la gente a sus cercanos díganle que lo hagan desde la razón que voten a conciencia y que voten pensando no sintiendo excelente que buen pensamiento se mandó cuídense harto cuídense harto un abrazo a todos y nos estamos escuchando la próxima semana chao chao de los simios un abrazo a todos un abrazo a todos